Muy buenas noches, 100 litros por metro cuadrado del jueves a esta parte, en otros puntos de la provincia de Jaén incluso más. Es la base de nuestra esperanza, de la esperanza del sector oleícola de nuestra tierra. Con todo, algunos productores oleícolas entienden que de finales de septiembre a principios de octubre su efecto hubiera sido más balsámico, pero otros expertos avesados y con muchos trienios en el olivar tradicional daban por hecho que el beneficio tendría traducción directa e inmediata en el aceite de esta misma campaña. A comienzos de mes ya abrieron almazaras al socaire de la recepción de aceituna verde de la producción de los primeros aceites tempranos. Almazaras privadas y cooperativas igualaron ofertas de compra. Aceituna al peso, sin contar el rendimiento graso, a 1,20, 1,30, 1,40 hasta euro y medio por kilo. ¿Era bulo pues el rumor de 1,70 y hasta 2 euros por kilo? Los aceites verdes, los aceites de primera prensada, oves espléndidos, se erigen en cada cooperativa o almazara en una suerte de tarjeta de visita, de esas que dan prestigio, que abren puertas en Horeca, en restaurantes de autor, en lineales de supermercados, en secciones de delicatese. La semana que viene tiene lugar una nueva edición, la décima de la fiesta del primer aceite de Jaén de la Diputación, en Linares en este caso. De allí, unos días después, dan el salto a Euskadi, a Vitoria. El aceite de oliva asociado a la promoción del territorio. Pero son dos malas cosechas seguidas, dos malas campañas bajas en producción, en un contexto internacional también decreciente, condicionado, sin duda, por el cambio climático. Apenas 765.000 toneladas en España, esa es la previsión, el aforo, de las que 550.000 serían en Andalucía, 215.000 de las cuales se producirían en la provincia de Jaén. Los precios del aceite se han disparado, el consumo se constriñe y habrá que ver a medio plazo con producciones mayores en campañas venideras si esa cuota de mercado perdida se recupera pronto o no. De esas inquietudes, de esas incertidumbres, de esas pulsiones, vamos a hablar hoy en la tertulia más veterana de la radio, la tertulia más cercana, el pasacalles, con cinco productores del mejor oro verde, del mejor aceite de oliva de nuestra tierra, responsables de cinco entidades que no pertenecen a plataformas de comercialización de segundo grado. Comercializan siempre en primera persona. Francisco Aldarias, gerente del Alcázar de Baeza, el director de calidad y compras de Oleícola Jaén, Remigio Morillo, también de Baeza, Francisco García, consejero delegado de Fertínez de Ibros, José Gilaver, presidente de la cooperativa San Vicente de Mogón, el de Puerta de las Villas, y Manuel Sánchez, presidente de la cooperativa uvetense La Carrera. El pasacalles, la campaña Oleícola 2023-2024, con lupa en la corta distancia, el futuro es hoy. Don Paco Aldarias, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien. Bien. Hemos recepcionado mucha aceituna verde. No toda la que quisiéramos haber recepcionado. No nos hemos acercado a lo del año pasado. Ahora mismo tenemos un 50%. Luego también el agua, pues que está viniendo bien, pero no está entorpeciendo a nosotros hacer esa recolección. Pero bueno, esperemos que ahora cuando cambie un poquillo sigamos con ella y alcancemos los volúmenes que necesitamos. Empezasteis a principios de mes, ¿no? El día 4. Hacía calor y todo, pero bueno, nuestros socios cogieron la aceituna temprano y vinieron temprano a morturar y las temperaturas que hay el hándicap de esta aceituna se mantuvieron en perfecto estado. Es muy importante ponerse a la altura, no digo yo, y más en un año de mucha competencia. Manuel Sánchez, de la carrera, ¿cómo estás? Buenas tardes. Digo, ponerse casi como una, casi lo mismo que una industria almacenera. Realmente somos una industria almacenera, con el componente de economía social. De que somos sociedad cooperativa andaluza, que tiene una especificación de mantener, pero somos una industria oleícola. Entonces, bueno, los que estamos aquí sentados, lógicamente tenemos unas cosas que no tienen los que pertenecen a los grupos. Y es que tenemos nuestras propias envasadoras que debemos de abastecerlas del mejor aceite virgen extra. Entonces, esa tesitura no la tienen las restas de cooperativas que están en grupo, que se pueden abastecer de otras fórmulas, de otras cooperativas. O producimos nosotros o tenemos que comprarlo. Hay unos acuerdos previos, ¿no? Porque eso de actuar de esta manera, por ejemplo, comprando kilos de aceituna lavada, no entrando en consideraciones ni estipulaciones que tengan que ver con el rendimiento graso posterior, eso no se había hecho siempre, ¿no? Y ahora se ha entrado, porque es muy importante como una envasadora contar con aceite, con virgen extra, en un año, en una campaña que aparentemente... Oye, cuando se... Lo mismo que está desapareciendo aceituna de mesa en muchas partes, porque casi interesa más que madure, también uno piensa que el lampante, cuando llega el puente de la Inmaculada Concepción, es un buen momento para que se pueda recoger todo y se ha esbarrido mejor, ¿no? Digo, por los márgenes. Bueno, vamos a ver. Cada agricultor creo que debe de saber lo que tiene que hacer. Nosotros, desde las cooperativas, intentamos desde siempre apostar por la calidad. Y la calidad se hace cogiendo la aceituna lo más temprano posible, intentando sacar... ¿Este año también? Este año más que ninguno. Si este año es cuando más virgen extra necesitamos. Y cuando posiblemente menos se coja, porque a la vez menos cosecha, económicamente a mucha gente le sale más rentable tirarla al suelo. ¿Y comprando aceituna, a cuánto aproximadamente? Nosotros la hemos comprado 1,37 en Maiva, sin rendimiento. ¿Y sin cobrar escandallo? Es cierto, el escandallo se cobra, pero por supuesto, escandallo y amortización. Ya. ¿A cuánto estabas tú comprando, Paco, decías? A 1,20 más resultados. 1,20 más IVA. Más IVA. Más resultados luego a la hora de la venta. Si sale más de 1,20 pagaremos a los socios. San Vicente de Mogón, Pepe Gilaber, bien hallado, amigo. Muy buenas. Vosotros también, pero eso es ya como una constante. Nosotros... Estáis recibiendo desde hace tiempo, ¿no? Sí, sí, desde el día 10. 10. Nosotros no pagamos por kilo de aceituna. ¿No? Nosotros tenemos un sistema de liquidación por calidades y todas las calidades, incluso el aceite temprano, se hace a rendimiento y a precio de venta real. O sea, ahí creo que no estamos en la línea. No estáis en una línea de competitividad, pero en cualquier caso la fidelidad de los socios es una constante, ¿no? Sí, bueno, de hecho, años atrás, hace dos y tres años, hubo que poner cupos a los socios porque había más demanda de socios que querían entregar aceituna para aceite temprano de aquel que podíamos gestionar bien. O sea, temprano y ecológico. Hay temprano en producción integrada y en ecológico, en las dos categorías. ¿Y desde cuándo lo estáis comercializando ya el verde de este año, el temprano de este año? Bueno, pues a los cuatro o cinco días, el tiempo justo de filtrar y envasar, hacer las correspondientes, las preceptivas analíticas que tienes que hacer antes de sacar la venta. Me han dicho a mí algunos, dicen, ¿cómo pueden estar estos en los canales de Horeca? Por ejemplo, aquí en Ubea, en todas las cafeterías o restaurantes, con esa calidad, calidad integrada, confirmada, ecológica. Sois muy competitivos en los precios también, ¿no? Sí, como he dicho, tenemos claro primero, por supuesto, la base en la rentabilidad para el agricultor. Luego hacemos, bueno, una venta directa prácticamente en varios canales, desde la propia tienda física en la cooperativa, pasando por la tienda online, incluso, pues como veis, en la comarca, no solo en la comarca, empezamos en la comarca, ya ampliamos a gran parte de la provincia. Tenéis un equipo comercial muy agresivo. Hacemos reparto, compramos una furgoneta, pasamos de aquello de llevar yo el aceite en mi maletero y en el asiento trasero a hacer más profesionales. Y bueno, tenemos muy clara la filosofía que haya un equilibrio entre lo que es la rentabilidad para el agricultor, que tiene que ser primordial, porque si no se acaba la historia. Es decir, el agricultor, y como ha dicho mi compañero, la cooperativa es una empresa, por supuesto, y el agricultor es un empresario. Entonces, al final, cualquier estrategia que marque, incluida la recogida temprana, tiene que ser rentable y tiene que llegar al bolsillo del agricultor. Pero queremos compaginarlo y mantener ese equilibrio para que ese producto, al final, llegue al consumidor a un precio competitivo, que no sea prohibitivo. Nosotros hacemos grandes producciones de aceites tempranos, no solo este temprano de los primeros días, sabéis que continuamos la recolección con otras categorías, incluso hacemos ventas. ¿Cuántos litros sacas? ¿Cuántos litros vas a sacar esta campaña, más o menos, de temprano? Bueno, en esta campaña tenemos el mismo problema que se ha dicho, que tenemos todos. Antes de llover, la aceituna se nos vino abajo, los olivares, estrés hídrico, teníamos previsto recepcionar más de 200.000 kilos diarios de aceituna, y al final eso se ha reducido prácticamente a un tercio. ¿Un tercio con qué rendimiento? ¿11, 12? Pues estamos hablando, en bodega estaremos en torno al 12, en bodega real. Igual que tú, ¿no, Manuel? Sí. Nosotros partimos de... No, pero ¿la cantidad finalmente de litros, más o menos? No, nosotros vamos a hacer más de 100.000 litros. Lo que pasa es que lo vamos a hacer en más tiempo. Vale. Es decir, al final nosotros hacemos... Pero quiero especificar que es de esa primera categoría, que nosotros continuamos la recolección y sigue siendo recolección temprana, con otras categorías con otro nombre. Entonces, de eso llegamos a hacer en campañas normales en torno a entre un 30 y un 40%. Es temprano, pero un tanto más rezagado, ¿no? Llego un poco ya con la lengua afuera, ¿no? Manolo, lo tuyo no llega a 100, ¿no? Te quedas en 80.000 o así, ¿no? ¿De qué? De litros de temprano. Bueno, nosotros es que este año es completamente diferente. Nosotros siempre hemos hecho el temprano, llevamos bastante tiempo haciéndolo, y hacemos una amortulación de temprano a principios de octubre, y cortamos y ya iniciamos la campaña normal. Pero este año lo que hemos hecho ha sido abrir para el temprano y ya no cerrar. Ya no cerrar. Es decir, con ese precio que hemos dicho al principio, saben los socios que hasta el día 5 de noviembre tienen esa consideración. Es verdad que la zona en la que nosotros estamos es completamente diferente a la de Pepe. Pepe tiene una experiencia de años que quizás debemos de aprender muchas veces de lo que se hace en otros sitios. Y bueno, pues nosotros le pasamos a la Asamblea General la fórmula de hacerlo. ¿Y por qué lo hacíamos? Justificamos los motivos por los que lo hacíamos. Se le dio el visto bueno. Y a partir de ahora, lo que la cooperativa ha hecho ha sido abrir a principios de octubre sin parar y abierto a todas las acciones. Pero tendrás tu cálculo como todo el mundo, ¿no? Pues es muy difícil decirlo porque quiere decir qué días son, cómo va a venir la lluvia, cuántos días preveíamos recoger. Entonces es muy complicado. A lo que hemos dicho anteriormente es que cuando no había llovido, la aceituna estaba con un extrahídrico importante que muchos socios veían muy precipitado cogerla para lo que es el árbol, no para el fruto, sino para el árbol. Entonces muchos han esperado a que llueva y seguramente ahora después de la lluvia, si hay algún parón, se incorporarán más a este especial que hemos hecho este año. ¿Cómo ha ido guardando la cifra? No la ha dicho al final. A mí me han dicho 80.000, pero bueno, sobre eso, quién sabe. Tú sí tienes la cifra cerrada, Paco. Yo el objetivo nuestro es llegar a los 40. 40.000. 30 o 40.000 litros de este tipo de aceite, que es lo que necesitamos para nuestro mercado. Para un mercado ya que está muy consolidado. Que está consolidado, exactamente. Y que siempre nos gusta que cuando llegue el mes de septiembre que no nos quede nada en la bodega. Cerjarle ese gusanillo de cuando sale nuevo. Remigio Morillo, ¿cómo estás, amigo? Buenas tardes, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Que menos habéis estado también. Es una constante también en el grupo, ¿no? En el grupo el tema de los aceites verdes con todo el protocolo, que en su momento puso un poco en marcha en nuestra tierra, que parecía que eran marcianos, porque llegaban con bata blanca en el castillo de Canena. Llegaron los bañó y todo allí, recogiendo con bata blanca. Y eso aquí parecía que era... Pero, ¿cómo se ha consolidado también ese ritual de la familia Morillo con ese gran poder de convocatoria a los medios de comunicación que estamos allí? Invitados institucionales, políticos, económicos, etcétera, etcétera, para llevarse y garantizarse la botella que este año es pequeñita y parece perfume. Pues la verdad que sí. Ya son más de 10 años en los que el grupo Leicola GEM viene haciendo estas producciones tempranas. Cada año vamos a más. Cierto es que todo va cambiando mucho. Empezamos con una política de compra, como hemos hablado ahora mismo. Está donde ahora mismo la aceituna va comprada a un precio cerrado. Por supuesto que los precios que se van dando por un kilo de aceituna no se dan al azar o por lo que a mí me gusta, o por lo que uno quiere. Eso lleva unos cálculos. Pues a razón del rendimiento que podemos obtener en estas fechas, las calidades que se pueden obtener según las variedades. Y entonces pues se establece un precio de aceituna con arreglo a un rendimiento, a un precio y un escandallo de monturación. Los dos euros es un bulo. Es un bulo total. Porque a vosotros lo han puesto y decían algunos, oye, los morillos sí están pagando los dos euros. Yo llevo escuchando... Pero ¿a qué precio tienen luego que vender? Sí, ha sido una tónica de este inicio de campaña donde yo precisamente no me encontraba ni en Baez a finales de agosto y me llamaban diciendo que si... Oye... Estabas comprando aceituna, a 1,80 empezaron y hemos acabado en 2,20 comprando aceituna. Ya ibas a ir por 2,20. Por 2,20. 1,80. Entonces pues yo me quedaba muy sorprendido y decía, bueno, que hablen de mí aunque sea mal, os vayan diciendo, ¿no? Pero cualquiera que sepa y entienda un poquito esto sabe que pagaron 2 euros por un kilo de aceituna temprana está muy fácil saber cómo debes de vender un aceite y el mercado. Yo creo que ahora mismo por lo menos es muy difícil llegar a esos precios de kilos de aceituna porque el precio del aceite no vamos a conseguir esos niveles. Luego pasará lo que tenga que pasar porque a razón de igual que el año pasado en estas mismas fechas teníamos unos precios de origen en 4 euros virgen extra y hoy a día tenemos el 100% más que son 8 euros, ¿no? Pero esas mismas reglas de tren no las podemos hacer este año tampoco, ¿no? De que el año que viene o este año pueda ser el doble, ¿no? Pasará lo que tenga que pasar y obedecerá a muchos factores dentro del sector y fuera del sector sobre todo lo que es el comportamiento del consumidor a ver cómo va y sobre todo también la liquidez del sistema financiero y el precio del dinero puesto que se está haciendo difícil por parte del eslabón envasador pues bueno, adquirí ese producto a unos precios determinados como están en este año pero claro, pagan de contado y reciben el dinero pues a 90, a 180 días entonces se hace difícil de digerir, ¿no? Pero veremos a ver lo que pasa a lo largo de estos meses en adelante. A unos 70 si sale más o menos. Si tiene un gran rendimiento a lo mejor porque no te voy a decir que no. ¿En un 13? No, no, yo creo que no sale yo creo que no sale No sale, no sale Nosotros Vosotros estáis ahora obteniendo pues hablábamos de rendimiento tú también estás en el 11-13 Paco En bodega sí En bodega Nosotros estamos en un 11 y pico con una matización que quiero puntualizar donde bueno ya tenemos histórico de campañas anteriores donde cuando empieza el mes de octubre pues empezamos con rendimientos ya netos en bodega en torno al 10 pero acabamos el mes con 14 y 15 en algunos momentos y en este año ya las fechas que estamos que estamos a 20 y tantos de octubre he visto muy poco a subida de rendimiento en este mes que llevamos de campaña no solamente la variedad picual que es la más demandada o la que más hay en Jaén sino de demás variedades le están pasando lo mismo la formación de la lipogénesis y de la creación del aceite no está siendo correctamente como viene siendo habitual en otros años ¿Por qué? Bueno, pues la inclinación meteorológica venimos con una sequía muy grande y también las temperaturas tan altísimas que hemos tenido en estas primeras semanas de octubre yo creo que es lo que ha hecho de que el árbol le haya sido difícil hacer ese rendimiento que ya debería de tener hecho creo yo que es lo que el handicap lo que está pasando en estos inicios de campaña ¿Una producción verde de Grupo Leícola que girará en torno a...? Nosotros, bueno el año pasado ya llegamos a los 150 200 toneladas de aceite de este aceite premium nuestra misión es hacer la misma cantidad este año y vamos por ese camino para sobre todo nuestra marca y a ciertos clientes que también ya nos vienen demandando este tipo de productos pues servimos también a otras marcas esos graneles que lo demandan o sea, por eso nosotros esas cantidades que venimos haciendo las tenemos totalmente vendidas y muy bien vamos eso intentamos hacer este año también Una referencia también no solo en cantidades en volúmenes en conocimiento y calidades tiene el grupo Fertínez de Ibro su consejo delgado como decíamos en la presentación es Francisco García Paco García ¿cómo estás? Muy buenas asustado con los volúmenes que me están hablando nosotros He presentado el último porque eres más pequeño No, no te preocupes además por edad y por... No, porque te he preguntado te he preguntado antes fuera de micro que eso hay que decirlo he preguntado ¿estáis recibiendo mucha aceituna verde? y dices no prácticamente no Nosotros estamos en unos volúmenes nosotros terminaremos la campaña con aceite temprano en torno a 4.000 5.000 litros nosotros somos muy pequeñitos y hacemos un consumo para ir creciendo para que no llegara a septiembre sino que bueno que no tengamos que acumular mucho Pero lo lleváis a orgullo yo me acuerdo de tu querido padre don Manuel García don Manuel García era un gran enemigo de este tipo de aceite él no lo entendía no lo entendía el aceite temprano porque era agricultor antes que empresario era agricultor y decía yo no entiendo darle los palos al olivo en octubre es castigarlo claro cuando yo saco una guía de aceites temprano y dices macho esto ya es lo último que tengo que escuchar y que en mi casa pero a mí me encanta oír y aprender de los que tengo aquí en la mesa y de la gente pero yo sí es verdad que yo sí he escuchado y tengo pelos y señales de gente que ha comprado aceituna a dos euros sin rendimiento sí yo te lo digo con trato con trato y con todo pero también te lo digo ¿están aquí? ¿están aquí en la mesa? no están en la mesa ah bueno y si estuviera no lo diría o sea que pueden estar en la mesa pueden estar pero una mentira viadosa en el momento justo una producción muy muy limitada y posiblemente de una variedad que no es la pigual entonces yo quiero una finca de frantollo por ejemplo yo necesito esa finca y yo quiero esa aceituna y si me piden dos euros yo lo voy a comprar ¿por qué? porque luego lo voy a poder vender a 10 a 12 a 15 euros el litro o sea la botella entonces perfecto yo lo veo muy bien porque son oferta oferta y demanda que es lo que lo está pasando con el actual precio oye que tú quieres pagar dos euros págalos tú eres capaz luego de venderlo sí lo que no me vale es que compres a dos euros o compres uno 35 y luego te vayas a cafeterías a un mercado a venderlo a 7 euros explícamelo porque te estás cargando el mercado estamos haciendo todo un producto estamos apostando por una calidad excelsa y con unos diseños y con una maravilla para que luego yo cuando vaya con mi botella me digan ¿dónde vas con ese aceite? si a mí me lo venden a 5 y a 6 euros y lo pruebas y son virgenes extra buenos y en cristal y con etiquetas algo estamos haciendo mal por eso nosotros poquito a poco empezamos con 1000 litros vamos por 5000 despacito y aprendiendo de los que salen que por eso son amigos cuando hay poca producción la rivalidad se enfatiza se hace más canalla pregunta generalizada digo en cooperativas yo supongo que no porque en cooperativas tenéis lo vuestro tenéis vuestros vuestros clientes fijos si es verdad bueno si un cliente fijo que algunos de ellos están en varias cooperativas y que a nadie le pueden poner puertas en un campo que en un momento determinado el remolque tira para un lado tienen la tentación de ¿a cuánto has liquidado? pues si empieza el año a 4 y terminas a 8 al final es una media ¿cuánto has terminado? pues a 5,80 a 6 ¿a cuánto has liquidado en Fertines? pues en Fertines he liquidado a 7,10 pues yo he liquidado a 5,80 ya en una cooperativa un año que sube en Fertines posiblemente te vaya mejor un año que baja posiblemente te vaya mejor en una cooperativa eso es lo que ellos tienen que ver el agricultor pero si digo que hay determinadas no son malas personas malos gestores que se tiran a coger aceituna como sea cuando hay poco con unos escandallos de risa con unas condiciones de verdad que es que no lo entiendo y así luego vas viendo que tanto algunas cooperativas como algunos fabricantes industriales pues van palmando es que tengo que moler tengo que moler si no la rueda no sigue bueno pues a lo mejor la rueda no tiene que seguir con baja producción se llega al momento culmen de evolutivo quiero decir es el momento en el que pueda haber más damnificados caídas siempre en el sector Paco con tu experiencia que dirías bueno después de dos años así sí eso a mí me han dicho y por ejemplo peal de becerro he estado hablando con el presidente y con el expresidente de la cooperativa de la encarnación que por un motivo concreto José no ha podido venir pero vendrá en un próximo programa y me confirmaba lo que ya me habían dicho cinco puntos de compra en peal cinco puntos además de las almazaras que ya están y la propia almazada de la encarnación cinco puntos de compra el tema cuando hay poca aceituna pues afuera por todos los lados ahí nosotros como cooperativa pues creemos en la fidelidad de nuestros socios y que nuestros socios no van a responder algunos no nos responderán pero la mayoría esperemos que nos respondan y que sigamos con nuestra empresa que al final es suya que la cooperativa no es de mí no es mía ni del consejo rector es de todos los socios y si la miran por ahí pues deberían de aportar por ella es verdad que nosotros al final liquidamos la media del año la media de venta no podemos en el todo el que haya liquidado hace un mes a ocho euros y hemos liquidado pues nuestro virgen este año ha salido a 6,40 la media de venta que está muy bien para una cooperativa de media ¿no? pero esperemos que sean fieles yo creo que sí son fieles y ahí nos lo están demostrando el virgen esa tiene gente muy fiel yo lo sé porque además me vienen tenemos algunos cosecheros que os traen una parte de vosotros y otra parte a mí y me vienen con su premio y me vienen con y diciéndome mira que pedazo de aceite pues mira pues muy bien no sé qué no sé cuánto oye eso viste mucho ¿no? viste mucho independientemente el precio que tenga el carné de abonado del equipo que gane la Champions ¿no? es primordial los premios son fundamentales los reconocimientos sí y que te hace vender el otro tipo de aceite nosotros con el envasador estamos pues hemos tenido que comprar este año y todo porque nos faltó aceite para seguir suministrando a nuestro cliente ancha es mágina y más desde Baeza que se divisa ahí completamente en el valle qué importante es el premio y qué importante es que en la peor coyuntura o en la coyuntura más estrecha más constreñida el concepto de economía social esto es nuestro y sigue siendo nuestro sea pequeño mediano o grande se mantenga entre los socios cooperativistas Pepe Manolo bueno yo tengo que decir realmente bueno nosotros quizás en un caso bastante particular estamos allí un poco perdidos ¿no? estamos solos realmente no tenemos problemas hoy día como he dicho después de mucha experiencia de muchos años de trabajo nuestros socios siguen siendo fieles creo que han asumido bastante bien lo que es la gestión y son copartícipes y como digo pues no no tenemos esos problemas de competencia con ninguna otra cooperativa o fábrica o marca y si al hilo quiero decir al hilo de lo que decía al principio del programa que hay que aprovechar más allá de la coyuntura de ahora de baja producción de altos precios un proyecto como el nuestro basado en calidad bueno y en sostenibilidad por supuesto no puede depender de una coyuntura de precios es decir nuestras cosechas tempranas se tiene que seguir produciendo es verdad que en años de precios altos de mercado los márgenes o los diferenciales de precios se acortan con los aceites de alta gama pero bueno nosotros hemos tenido que ir acompasando la subida de los graneles de los aceites normales a nuestros envasados como he dicho con esa filosofía criterio de no pasarnos de vuelta es decir que siga siendo rentable que le merezca la pena al agricultor coger la aceituna y que el consumidor pues siga siga consumiéndolo y como digo esta coyuntura pues a nosotros nos está sirviendo para ampliar el mercado la mayoría todos hemos tenido el año pasado y este año muchas dificultades para para poder hacer estos aceites máxime con estas cantidades y nosotros pues bueno como digo a través de muchas trayectorias conseguimos unas producciones y hemos bueno nosotros este año que ha pasado esta campaña pasada es el primer año que se nos agotó el aceite temprano hace tres meses entonces como digo también hay que ver una oportunidad en estas coyunturas para hacer mercado porque vendrán años ojalá años abundantes y bueno una cooperativa como la nuestra con un tamaño medio como he dicho antes no lo hemos mencionado pero esas otras categorías que siguen siendo aceites de alta gama tenemos un mercado de graneles muy interesante que no no seguían por el pool red y como digo hay que hay que hay que apostar y hay que trabajar más allá de ver la coyuntura actual sino a futuro con la vista puesta las luces largas que muchas veces el cortoplacismo la miopía es uno de los grandes males del sector olivareo del sector aceitero Manuel pues la verdad que sí que como ha dicho Remigio los precios no se ponen a agazar los precios se ponen sabiendo lo que hay haciendo estudios y llevando una trazabilidad ya no solo del producto sino del fruto por ganar el árbol entonces no se dice 1.40 1.30 1.70 al azar sino que está estudiado y se sabe por qué porque luego el mercado te lo va a repercutir en ese precio que tú estás dando no vamos a trabajar a pérdida nadie lógicamente entonces bueno lo que sea cierto que el tema que hablaba de los puestos de compra y tal eso va a ser inevitable porque hay una oportunidad de mercado que quiere aprovechar todo el mundo lo que tienen que hacer las cooperativas que están en la localidad pues es tratar de ser empresa y de ser cooperativista en el sentido de que no seamos comparativistas que muchas veces lo que pasa en las ciudades donde hay más de una cooperativa lo que se trata ya no es solo de decir que somos cooperativistas sino que somos comparativistas es decir comparamos los resultados de una cooperativa con otra que eso cada una tiene sus circunstancias cada una tiene su su forma de actuar que es realmente la que deciden los socios en su asamblea general no estamos aquí estoy puesto yo ahora dentro de un tiempo pues habrá otra persona pero realmente la cooperativa la dirigen los trabajadores de la cooperativa que son profesionales del sector que son asalariados de la propia entidad que los pagan los socios de la cooperativa y hacen su trabajo bien si a eso le añade un equipo directivo que lo formamos parte de los de los cooperativistas pues estupendo y si el equipo directivo que hay en el momento es emprendedor apuesta por por una economía empresarial fuerte y y lo que trata es de que el socio tenga una rentabilidad cada vez mayor por su fruto pues mejor que mejor entonces muchas veces nos falla quizás el saber vendernos el saber exponer lo que hacemos como bien ha dicho Paco y Pepe cada uno en su política de cooperativa pues hace una media de liquidación trata de de liquidar lo mejor posible en función de como haya vendido la cooperativa la empresa que más fácil se puede llevar económicamente yo vendo al cajón yo saco beneficio al cajón del cajón pago los gastos y lo que quede se reparte entre los socios no tiene más sentido yo lo que no entiendo muchas veces señoras y señores es de dónde sacan nuestros políticos cómo palpan la sensibilidad a la forma de ser de un sector tan importante además tan capilar como el oleícola en nuestra tierra cuando después del consejo de alcaldes algunos decían hombre pues una solución a todo esto va a ser el unificar en la monturación cooperativas y almazaras en determinadas poblaciones pues estamos viendo que eso evidentemente no responde a la realidad y cuanto menos producto hay mayor división mayor competencia pero eso de unificar como no sea en un proceso ya de fusión que esté en marcha como ha ocurrido en torre del campo en fuerte del rey y algún sitio más eso es inviable es que eso ni se plantea en el día a día no pregunta a mí me dice no bueno estábamos con el mismo discurso la fidelidad de tus cosecheros este año pero luego esos discursos políticos que salen por ejemplo del consejo de alcalde en materia de esto o pedir el ERTE al gobierno central que entiendo que va a ser más para principios de año para todas cooperativas en este caso se hablaba para algunas incluso han tenido ERTE hasta este muy poco con sus plantillas y ahora que se habla de un ERTE que tenga una serie de beneficios es una mentalidad distinta que difícilmente entiende el poder político y ahí tenemos siempre un divorcio yo no digo si permanente pero es muy difícil encontrarse con un político y no he dicho nombres un político que sepa un poco de lo que va a esto hombre vamos a ver la idea no es mala del todo por lo que es aglutinar lo que es la capacidad productiva va a bajar costes al final eso es una regla económica de matemática que se pueda llegar a cabo eso ya puede ser más complicado o es de un estudio que requiere una mayor profundidad pero yo creo que como idea no sería mala en campañas donde tenemos el profesor Parda Rosa lo recomienda otra cosa es que si es un proceso de fusión alguien llega a ese acuerdo y que plantilla se queda la mía mis trabajadores se quedan fuera efectivamente lo hacen la tuya o lo hacen la mía compartimos el gasto energético lo pagas tú o lo pago yo ahí es donde vienen todos esos factores que hacen o imposibilitan esa unión en principio de que en una campaña sobre todo en esta que ya llevamos dos campañas seguidas porque bueno una la podemos entender atravesar pero ahora venimos a la próxima campaña de baja producción donde bueno pues es cierta nuestras plantas nuestras cooperativas pues tienen un diseño y tienen un nivel de planta pues que hay que abastecerlas con fruta y con aceituna pero claro la fruta y la aceituna viene del campo y viene de la meteorología entonces no es mala la idea pero claro llevarse a cabo a lo mejor es más complejo nosotros dos estamos en un proyecto donde hay más de 25 almazaras que le hemos presentado a la consejería de agricultura y le hemos hablado en muchos sitios y somos 25 almazaras industriales para hacer un grupo de comercialización empezar con comercialización y luego ya veríamos si en un momento dado podemos molturar pero con extienda para comercio exterior no 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 para nosotros hacer un interóleo hacer un de almazaras industriales y nos lo han echado para atrás pero vamos a ver si lo que queremos hacer es atomizar un poco y juntarnos y no nos lo dejan hacer lo hemos recurrido estamos estamos en principio estamos 53 almazaras ya algunas de jaén ya se han cansado porque mira esto no va para ningún lado seguimos estando 25 de granada y 6 de la loma exactamente esto parece lo de la superliga europea de fútbol al final se quedaban los tres de siempre si pero al final interóleo si se lo puede tener de cop si lo puede tener y nosotros no lo podemos tener digo pero si es un grupo de concentración para vender que si en algún futuro decidimos porque rey me se viene a mi casa a molero yo me voy a la suya a moler y ya veríamos lo que sería que yo creo que eso es imposible por el tema de personal que tenemos pero no nos lo dejan hacer y no me dan una explicación razonable pero bueno aquí seguimos como siempre bueno fíjate ya tienen un proyecto ellos vosotros no lo habéis planteado y habéis tenido novios Paco el Alcázar quiero decir hablábamos de 5 entidades que en este proceloso mar y además en años de escasez estáis luchando y sin ninguna plataforma de comercialización superior sí bueno las plataformas estuvieron en las asambleas generales hace unos años y los socios decidieron que no entonces nosotros tenemos que hacer caso omiso o lo que quieran los socios si ellos creen que no pues ahí estamos luchando solos y vosotros también ¿no? tú tuviste una primera ¿no? con linteróleo pero en fin algo verías ¿no? no sé si era el espíritu ese de los socios del que habla Paco Aldarias pero estabais en interóleo y dejasteis de estar en interóleo sí y en el caso de la carrera pues creo que incluso en alguna ocasión se planteó no, no estuvo un año en DECO un año estuvo en DECO cuando cuando era Ojiblanca ¿no? sí y después no decías tú Pepe a ver al final no tiene no tiene porque haber un modelo único claro y el haber trabajado en las dos maneras o de las dos formas te da una visión también bueno más amplia ¿no? más real entonces tienen que insistir los grupos y trabajan de una cierta manera principalmente pues a través bueno se dice de ahorro de costes ahí podríamos entrar en discusión porque al final los costes de las cooperativas que componen ese grupo son los mismos y además tienen que mantener una estructura comercial pero en fin hablamos de volumen principalmente de mover volumen y luego estamos un grupo de cooperativas creo con un tamaño adecuado para acometer proyectos como lo estamos haciendo nosotros proyectos individuales de diferenciación a través de de mucho como lo he dicho de calidad de sostenibilidad temas medioambiental temas social en fin creando marcas y que sinceramente nosotros que hemos estado en los dos modelos este no está funcionando no está funcionando y no digo que el otro no funcione ojo pero este a nosotros nos sentimos mejor en este en este modelo pero no digo que tenga que ser este el modelo el grupo tendrá que existir y luego lo que has dicho antes bueno el que tenga ya un tamaño eso ya el mercado le dirá lo que tiene que hacer si tiene que unirse se tiene que desaparecer o si tiene que integrarse en grupos pero por lo pronto ese modelo de cooperativa mediana mediana grande con tamaño adecuado que pueda acometer cualquier proyecto cuando digo cualquiera cualquiera desde el campo hasta la comercialización o hasta exportación hasta los grupos que tendrán que seguir existiendo y ya esos pequeños que están ahí que si sí que si no pues tendrán que o a lo mejor el propio mercado las propias circunstancias le obligan a tomar otras decisiones nosotros estamos muy cómodos Joroni vosotros también ¿no? bueno nosotros es lo que ha dicho Paco quien decide la situación de la cooperativa son sus dueños que son al fin y al clavo la asamblea general y los socios que participan en ella y que con sus opiniones dicen donde tiene que estar la cooperativa lo que es cierto es que bueno pues al hilo de lo que decíais del tema político quizás es que no estamos en la mejor provincia representada políticamente aquí somos ignorados absolutamente por todo el AVE todos los temas entonces quizás a lo mejor la sociedad es la que debería de intentar cambiar la forma de actuar por lo demás lo que ha dicho lo que ha dicho Pepe del tema de los grupos pues estoy de acuerdo que si no existen tendrían que crearse porque es un modelo que le va a mucha gente y que hay mucha gente que está en cooperativas que lo que mejor le puede pasar es que esté en un grupo si no a lo mejor no vendería el aceite nunca porque siempre piensa que va a estar más caro en la semana que viene y al final se quedará con una política que no es la idónea entonces la profesionalización en todos estos aspectos es importante no, importantísima es decir que hay que tener profesionales dentro de la cooperativa y dentro de los grupos y nosotros estamos contentos donde estamos y el modelo que tiene la cooperativa la carrera es el que el que quieren tener su dueño y se venden las partidas cuando se considera también en función a pulsiones financieras o sea, oye que tenemos que vender un poco hay que pagar esto hay que pagar lo otro y tal el tema financiero no influye en eso lo que es que tú tienes una cantidad de aceite cuando acaba la campaña y ya sabes lo que tienes que vender en función de es verdad que las partidas pueden ser retocadas pero cuando tienes que vender tienes que vender una cooperativa que decide por sí misma sin ninguna otra plataforma que te exige que tienes que entregar y tal toma decisiones y algunas veces se puede confundir o puede esperar más de la cuenta o puede equivocarse en la producción como el grupo sí, pero el grupo el error lo tiene otro que está más arriba bueno, entonces es que es derivar ahí llega la resignación cristiana de que ha sido una cosa de Dios sí, pero la resignación la resignación cristiana es como el sacerdote es lo que yo diga y no lo que yo haga aquí es muy fácil decir un ET y bueno y tú que estás diciendo un ET el criterio siempre es resistir y más en coyunturas como este tipo vender lo justo y esperar esperar sobre todo a OBE bueno no sé hay que vender no te pregunto hay que vender cuando corresponde es verdad que se hacen operaciones y al día siguiente ha bajado o ha subido y no puedes hacerle tú has vendido cuando te corresponde y al final el año te da la razón es que es muy muy abierto porque yo me acuerdo cuando esto se puso a 5 euros todo el mundo dijimos esto ya ha tocado techo a vender todo el mundo a 6 euros precisamente por eso precisamente por eso precisamente por eso no sale la media a 7 euros más y sigue subiendo y ya era a 7.50 ya dice el cosechero ya no te liquido porque cada vez yo llamaba a la gente oye 6 euros yo creo que esto yo si lo quiero liquidar a la gente que está afuera que no y el que decía voy a liquidar y al día siguiente vi a 6.10 me decía oye me estás engañando o que tú sabes que esto va a subir yo no lo sé yo he liquidado parte de mi aceituna a 6 euros porque me parece un precio brutal ojalá lo tuviéramos toda la vida pero esto volverá donde tiene que estar donde va a estar pero claro a 6 a 7 a quien llamas a decir que liquide si uno podía decirlo y decir oye y yo he vendido a 7 y he vendido a 6 y he vendido a 5 me he equivocado no al final tendré que ir viendo más o menos como porque es que no lo sabe nadie nadie sabe de una guerra de Ucrania nadie sabe de una prohibición de Turquía a exportación de Marruecos nadie sabe que el consumo por mucho que dicen que está cayendo sigue estando ahí con 300 y pico millones que vamos a comer en España y vamos a producir 700 te quedan 400 para exportar y tiene una exportación en medias la última de un millón por poco que quieras te lo van a quitar de las manos entonces el precio no puede bajar a quien se lo aplica y quien tiene es que en Alcázar vendieron a 5,20 claro y yo y cuando yo nací en ayer y otra en mi casa cuando vendemos vendemos a mejor precio en ese momento luego analizar lo que va a pasar a posteriori a posteriori es muy difícil y lo que ha pasado este año no ha pasado nunca el año pasado yo creo que a estas fechas nadie le ha aportado por este precio eso nunca eso nadie lo hubiera pensado yo creo que nadie nadie nunca nadie hubiera vendido porque que pasa si a nosotros mismos en el mes de abril no viene la calor aquí hay media cosecha de aceituna y con media cosecha de aceituna el 8 de abril no llega y la venta que hubiéramos hecho hasta esa fecha hubiera sido buena porque se hubieran caído los precios y que tiene un montón de filósofos y de grandes gurús que no tienen aceituna normalmente tienen tres olivos en su chalet y te dicen niño esto se ve ya venir coño pues yo las salidas de marzo abril mayo 90 110 75 80 las de septiembre 75 más importaciones que no que esto no lo diríamos nadie que a mi me pueden decir lo que quieran y mi padre que era muy sabio me decía Paco vende cuando quieras que te vas a equivocar y yo soy muy estadístico y entonces yo le decía pum 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 y le hacía los números a mi padre le decía papá hace 10 años pasó lo mismo y la climatología pum pum y se lo metía todo conclusión el aceite sube mañana y el aceite bajaba y yo decía no joder mocho si lo he hecho todo bien voy a repasarlo otra vez el aceite baja mañana subía yo dije Paco déjalo si lo único que hay claro es que no hay dos cosechas iguales se murió y dos cosechas iguales los que somos agricultores no cogemos dos cosechas iguales en producción pero no son iguales al final tienes que inventarte algo para que lleve razón mi padre como Dios manda pero hasta ahí no es cierto que la campaña esta es muy diferente del año pasado de todas formas a ver yo creo que la mayoría de las cooperativas bueno hablo por nosotros nosotros vamos vendiendo bueno por supuesto lo que intentamos cada vez que esa cuota de aceites de alta gama que no están sometidos al pool red para entendernos sea mayor que no esté sometido a esos vaivenes y lo segundo por supuesto seguimos haciendo todavía la mayor parte de nuestra producción para ventas a graneles normales entonces bueno primero hay que tener como ha dicho Paco por supuesto tener toda la información y analizarla aunque te equivoques pero tienes que actuar con arreglo a eso entonces por ejemplo nosotros en las cooperativas que tenemos un tamaño medio adecuado podemos hacer cosas que quizás no puedan hacer los grupos y es aguantar un bache de precios aguantar dos tres meses sin vender aceite porque tú consideres porque consideres la cooperativa que esos precios no están justificados con arreglo a los datos que se tienen y las previsiones y un grupo lo dicen ellos no lo digo yo y yo lo he vivido al final dice que tiene que estar siempre en el mercado al precio que sea entonces aquello que parece yo lo digo a modo de chiste que al final pesan los kilos como a mí entonces ojo con eso porque al final el volumen te da ventaja tiene su más y sus menos aquello ya a mí lo que me preocupa realmente y se ha dicho aquí y se ha dejado entrever por parte de Paco hace un momento está muy bien pero siempre hemos tenido en los momentos en que había gran producción y con precios muy bajos la garantía del mercado interno el consumo interno ese sí que se lo llevaba permanentemente y ahora con estos precios se habla de hasta un 35-40% de consumidores de nuestro país que van a dejar de consumir incluso en la provincia de Jaén que es más grave y que están ahora yéndose pues a la colza se están yendo al girasol por supuesto y eso se produce de un día para otro en un par de campañas y luego para recuperarlo Paco pues luego tendremos que echarle leña al fuego va a ser muy complicado traerlo aquí cuando ya han probado otra cosa más económica pero espero que por fidelidad y por producto y por calidad vuelvan otra vez a la esta pero es que si no hacemos esto no regulamos el mercado si el aceite lo ponemos a 4 euros en dos meses se nos acaba todo el aceite entonces la única manera es de alargar ese millón setecientas mil toneladas que podemos tener subiendo precios y regulando el mercado no hay otra fórmula yo creo que no tanto el que haya caído el consumo ha caído por supuesto pero ha caído porque no hay disponibilidad de productos o sea yo creo que así es sencillo de hecho los datos nos están diciendo que no hay un traspase grande de grasa de oliva a otro tipo de grasa vegetal el girasol no ha crecido o sea pero claro que ha caído el consumo porque no hay productos entonces por supuesto que vamos a consumir menos que otro año donde estábamos comercializando el millón cuatrocientos y el millón quinientas mil toneladas sin problema ninguno en mercado interno y en exportaciones y ahora pues tenemos una disponibilidad bastante más baja claro como acabamos de decir estamos diciendo durante la tarde el precio va a regular esa oferta y esa demanda porque como acaba de decir Paco si no suben los precios en breve nos quedamos sin aceite y eso es lo que estamos mirando hacia este año siguiente esta campaña que acabamos de iniciar que qué va a pasar porque el año pasado pues bueno teníamos una visión de campaña que en esta es muy difícil muy diferente a la del año pasado visto lo que ha pasado este año y los precios históricos y la situación histórica que está viviendo el sector oleícola a nivel mundial de donde dos campañas en nivel general del planeta va a producir bastante menos aceite de lo esperado en dos campañas seguidas entonces ahora es donde está la pregunta del millón y qué va a pasar este año vamos a poder sacar el año adelante vamos a poder aprobar como así hemos aprobado este año porque dentro de la dificultad tan grande que hemos tenido de poca producción al final hemos podido abastecer los mercados no ha faltado aceite en los lineales donde en un primer momento se hablaba de desabastecimiento yo creo que el sector en todos sus labones ha cumplido no con dificultades pero ahora viene el siguiente examen que es bastante duro el que tenemos de aquí en adelante cómo abastecer el mercado sin stock que empezamos la campaña y con más dificultades de importaciones también porque Turquía ha prohibido porque tú no hay limitaciones y Marroca no hay limitaciones permitidme el comentario es un poco de broma porque la situación es crítica sobre todo para el agricultor y para algunas almazaras pero tú has probado el jamón bueno en 5J y tú vas a la caseta de la feria que acabamos de terminar la feria de Jaén y yo voy a comer un plato de jamón y me lo ponen 20 euros el plato de jamón 5J y me lo como ahora voy y lo veo a 40 yo no lo pido yo me tomo un reserva o un cebo o lo que sea cuando vuelva a estar el precio volveré a tomar el jamón el que prueba algo bueno y el aceite de oliva virgen extra es lo mejor que hay el que lo vuelva cuando lo has probado una vez vuelve lo malo lo tenemos en los mercados donde estamos entrando cuando tú le enseñas a un inglés a un indio y le dices toma aquí tienes un producto esto vale 2 euros y al día siguiente le dices toma mismo producto 10 euros y dice mira macho yo no quiero esto pero en español tenemos un consumo permanente y perenne de 300 y pico y volverá a 500 y pico no hay un trasvase a otras grasas lo que hay es consumo menos hace unos años teníamos una tertulia donde estábamos hablando justo lo contrario que estábamos a 1,80 y que estábamos los costos de producción no salían por ningún sitio y los insumos que teníamos eran diferentes a los que tenemos ahora mucho más baratos y eso hace 3 años y creéis que no volverá a pasar sí porque dependemos de producciones claro y encima somos el cultivo refugio aquí no funciona ningún cultivo y lo que se siembra es olivar intensivo y super intensivo yo creo que lo que tenemos que divulgar y si me dejas terminar estos minutos hay que anunciar y decir y desde nuestro sector que no es caro el aceite o sea el estudio está hecho no, no, sin duda de la cesta de la compra de una cesta de compra de 100 euros no supone ni un euro o sea pasa que tenemos hoy abrimos medios de comunicación y televisión el aceite caro el IPC el aceite y no es así el aceite no es caro no es caro estamos fuera tenemos que aprender a gestionar campañas grandes los excedentes no intentar forzar y venderlo en el mismo año punto y seguido adiós cada cara no es así hubiera y y la inversión el otro la no es así como el